¿Qué estás para entendernos? ¿Por qué soy una planta? Duelos picantes. A Moria no le gustó el baile de Adabel. Me pareció una performance para gente privada de la libertad. Escasa calidad y extremadamente vulgar. Que no coincide con esa especie de tíbet de cabotaje que traes acá, tu espiritualidad. Que eran actores porno, clase Z, Z. Y es medio pornográfico porque era una coreografía sadomasoquista. Claro, sentí que si toda esa performance hubiese estado un poco más acotada en prendas y todo hubiese sido mejor. No entiendo qué es lo más acotado, la verdad no te llego a comprender. Mucha silicona suelta que me golpea. ¿Cuál es el problema? No está de acuerdo a lo que vos planteás de tu espiritualidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, pero yo te digo que para mí tiene que ver que yo tenga silicona con que no sea una persona espiritual. Entonces si no tiene que ver. Me parece una falta de respeto. No, la falta de respeto es la tuya. Y hace con las apariencias. ¿Para qué traes? Dejame hablar. Si alguna vez alguien leyó el principito. Que hable ella, que hable ella, que hable ella. Ay, qué pesada, mi amor. Entonces si no es una falta de respeto que traiga tu espiritualidad acá. El otro día que nos pretendés dar lesiones de moral. Y me aburre tu tono, es como irritativo. Bueno, no ves que vos decís que mi tono es irritativo. Bueno, no me molesta que trates de volver. No quiere decir que te moleste, es una especie de opinión que me moleste. Bueno, no los entiendo, realmente jurados no los entiendo. No, no, acá están para un sentamiento. No, no, acá todos nos tenemos que entender que soy una planta. No, no, pero no estás para entendernos a nosotros. ¿Qué soy una planta? ¿Cómo no voy a entender la devolución jurado? No, pero no estás para entendernos, estás para escucharnos. Estamos todos locos. No, ¿por qué estamos todos locos? Vos estarás loca, nosotros estamos muy cuerdos. ¿Cómo nos voy a querer entender la devolución jurado? No, 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 no.